Muy buenos días, mi nombre es Nari González, soy jefe de carrera de técnico universitario en transporte marítimo de la Universidad de los Lagos, sede de Puerto Montt. Hoy día los quiero invitar un poquitito a conocer lo que es el buque escuela Capitán Williams. Hoy día nos encontramos en el puente de mando de esta nave donde vamos a ver el funcionamiento de algunos equipos de telecomunicaciones como VHF y EHF. Muchos de ustedes se preguntarán qué es lo que es, cómo se producen las comunicaciones en el mar si no existe una línea telefónica. Estos equipos nos permiten comunicarnos vía frecuencias de radio a través del aire por una condición de radio señal. Estos equipos que podemos ver acá, acá nosotros tenemos un equipo VHF. ¿Qué significa VHF? Very High Frequencies. Esta sigla en inglés nos indica que es una señal de alta frecuencia. Estas señales de alta frecuencia son transmitidas a través de los equipos que tiene la embarcación y disparadas al aire a través de su antena de señales. Esta antena emite las radiofrecuencias que son captadas posteriormente por otros equipos alrededor. Los equipos VHF son equipos de frecuencia corta, o sea, de poco alcance. Muchos de ellos son básicamente para comunicaciones costeras cercanas a la costa o en aguas interiores. Estos equipos son de primera importancia debido a las condiciones climáticas que pueden ser adversas dentro de la navegación. Se considera como uno de los principales equipos de ayuda a la navegación. Además, tenemos otros equipos, como les mencioné, que son los HF. El HF, que es una sigla en inglés que significa High Frequency, que es una señal de baja frecuencia la cual sale emitida al igual a la atmósfera rebotando muchas veces en la ionósfera hasta poder alcanzar su punto de llegada. Estas frecuencias son de largo alcance, lo cual nos permite comunicarnos con embarcaciones que se encuentran a mucha mayor distancia una de otra, o con estaciones costeras de diferentes países en navegaciones oceánicas. Como les contaba, nuestros equipos VHF hoy en día tienen la posibilidad de estar interconectados con otros equipos de navegación dentro del puente, como aquellos como por ejemplo el GPS. ¿Qué le permite la conexión entre el GPS y el VHF poder entregar la posición en caso de emergencia? Solamente apretamos el botón de disparo de alarma de emergencia, lo cual va a salir a la superficie o a comunicación una posición con latitud y longitud donde se disparó esta señal, que va a ser entregada a través del equipo de geoposición del buque. Además este equipo de geoposición va a entregar señales directamente a otros equipos dentro de la navegación, como por ejemplo los radares y otros equipos como el AIS. Estos equipos de radar y AIS son esencialmente importantes dentro de la navegación en canales, ya que nos permite poder distinguir o reconocer en navegaciones nocturnas entre islas o algún otro tipo de artefactos que nos podamos encontrar en esta navegación. Hoy en día el radar se considera dentro de los principales elementos de ayuda a la navegación para poder realizar navegaciones de aguas interiores. Tenemos que tener en cuenta que los radares y los GPS son solamente ayudas. Dentro de la legislación nacional no están considerados como elementos esenciales sino como apoyo. Esto es una carta de navegación. Este elemento es la condición legal para poder mantener nuestras posiciones dentro de nuestra navegación. Debemos recordar que cada oficial debe mantener en estricto rigor la posición constantemente, cada una hora posicionarse dentro de nuestra carta náutica. Debemos considerar además que esto es la réplica que nosotros vamos a encontrar en condición interactiva en nuestros radares o cartas electrónicas hoy en día. El papel sigue siendo hoy en día la parte legal. En el púlpito vamos a encontrar diferentes instrumentos que nos permiten la ayuda de la navegación. Como por ejemplo las antenas de VHF que se van a encontrar instaladas en el púlpito. Las antenas HF también que se van a encontrar en el púlpito. Además que vamos a encontrar nuestras diferentes luces de navegación que nos permitirán por lo general indicar las posiciones del barco durante la navegación nocturna. Además vamos a encontrar nuestro banco batería de respaldo para los diferentes equipos que trabajan con 12 volt o 24 volt. Vamos a encontrar la antena de nuestro radar en la parte superior del púlpito que va a indicar a través de señales electromagnéticas la posición de la costa. Además vamos a encontrar en el púlpito nuestras balsas salvavidas que están dispuestas una por cada banda. Estas balsas nos van a permitir poder en caso de zozobra estar a flote. Esta balsa está compuesta por una zafa hidrostática la cual si no se activa manualmente va a activarse automáticamente a los 4 metros de profundidad. Posteriormente saldrá a la superficie y a través de una trinca débil procederá al inflado automático de la balsa y posteriormente se cortará y quedará libre la balsa flotando en el mar. Capacítate, las comunicaciones son importantes, te pueden salvar la vida a bordo de las naves. Gracias. 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 Gracias.